La reunión del partido Molirena con Realizando Meta, ¿cuál sería el futuro y qué podemos encontrar? Bueno, esto vamos a esperar que nos dicen las personas que vienen y yo sé que es un apoyo que nos van a dar, pero no podemos adelantarnos a los hechos. ¿Y cómo está usted físicamente, personalmente, con todos los logros objetivos de los últimos días? Bueno, yo creo que se ha logrado ese trabajo. La asistencia a las últimas elecciones fue muy grande para un partido nuevo que ha sido muy golpeado por los enemigos, diría yo. Pero bueno, se logró en lo que se quería y hasta casi el 60% de la membresía salió a votar, así que creo que es muy importante. A 100.000 gracias. Gracias, escuchamos.